Unos minutos atrás ha ingresado en calidad de testigo para declarar sobre el caso golpe de estado. Recordemos que en la víspera Carlos Mesa ha brindado una conferencia de prensa donde ha manifestado que no va a rendir cuentas sobre este caso del golpe de estado que se ha suscitado en nuestro país durante el periodo 2019. Ha manifestado que sí va a declarar pero que no tenía que dar por qué explicaciones. En una conferencia de prensa muy nervioso y sin contestar algunas preguntas también de la prensa, Carlos Mesa ha manifestado eso. Está participando de estas declaraciones tras haber informado la señora Janine Áñez que él ha sido el artífice principal de no haber permitido que la entonces ex senadora Adriana Salvatierra asuma la presidencia de la Asamblea Legislativa para la sucesión constitucional de la presidencia de nuestro país. En estos momentos Carlos Mesa va a realizar esas declaraciones y este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana en la Fiscalía de La Paz. Hemos visto también que están parlamentarios de Comunidad Ciudadana quienes también lo han acompañado a Carlos Mesa quien está como testigo en el caso golpe de estado. Recordemos que estas declaraciones son tras las declaraciones que ha realizado la señora Janine Áñez ante la Fiscalía y ha mencionado que Carlos Mesa estaría involucrado también en este caso. Con este informe, retorno a Estudios Centrales. Muy bien, Helen, gracias por este completo informe. Estaremos atentos a cuáles son las repercusiones sobre el tema que seguramente marcará Douglas la agenda periodística de esta jornada. Claro que sí, nos imaginamos que esto se va a extender por un poco más, por un lapso de una a dos horas las declaraciones.